Dentro de las fiestas en Ocoso Cuauhtra Espinosa, se puede observar un elemento el cual distingue las celebraciones de esta zona del estado, y la cual hace bailar a los coitecos, el borrego. Tradicionalmente los coitecos lo conocemos como baile del borrego. La tradición consiste, por ejemplo, en cualquier fiesta, carnaval, 15 años, bodas, e incluso en los bautizos de los niños, alguien apadrina el borrego. Una persona ajena a la fiesta que se está llevando a cabo, lleva su borrego, es de melcocha con relleno de cacahuata o de gomita, o solamente melcocha. El borrego como tal lo decoran con listones, o ya sea papel crepén, tiritas de colores, y se hace un círculo. Este baile se da en las fiestas como bodas, 15 años, bautizos, y al finalizar los días del carnaval. La característica principal es que se baile en círculo, y las personas toman un listón o tira de papel al bailar. El padrino o madrina del borrego es el primero en pasar. Es una alegría, el significado de una fiesta, que algo que empieza termina todo bien, más que nada se enlaza con un ritual que le ofreces a Dios, como en la Biblia está, que le ofreces un cordero, pero ya ahora ya lo cambiamos por un borrego, ya le ponemos listones y todo, es una ofrenda. Esto es ya al que le queda, lo reparten, y pues simulan que ya lo parten y se reparten con todos. ¿Para qué? Para que tengas abundancia todo el año. La figura del borrego es un dulce realizado con pasta de azúcar y está relleno de diferentes cosas como semillas o dulces. Este es colocado en una canasta y en ella se amarran los listones. Se baila exclusivamente con música de marimba. Lo hacen las señoras que preparan la melcoche, que son unas rueditas que se come con el pozón, pues va acompañado con el pozón de cacao, pero a una fiesta lo llevas, por ejemplo, la persona más importante. En este caso, que usted lo vio acá, es la muchacha que bailó de tigre. Ella lo trae acompañado con el muchacho, le repito lo mismo, agradeciéndolo. Si lo ve usted en una boda, no lo llevan los novios, lo lleva a una persona extraña y ya lo baila con los novios. Este baile es característico de la región, sin embargo, este ha llegado a otros municipios y estados en donde radican coitecos y coitecas. Invitaron a visitar este pueblo mágico, el cual durante todo el año se encuentra de fiesta. Significa una unión entre todos, por eso baila uno y lo gira, siempre le gusta ver que lo gira, porque es una unión de todos, pues se supone que la fiesta es una alegría, vamos a estar unidos, no peleaditos, por eso la giran, con zones zapateados, así, chiapánicos, como decimos. Todos son bienvenidos aquí a nuestro bello pueblo mágico, ahora pueblo mágico, y siempre los recibiremos con los brazos abiertos, esperando ser cálidos con ustedes en todo momento y recibirlos con la mejor sonrisa. Pa' alerta chiapas, Eric Chandomini.